La víbora peluda de los arbustos Prepárate para conocer a la víbora más temible de los arbustos. Te presento la increíble y peligrosa víbora peluda, un depredador que acecha en los árboles y arbustos de la zona media del África Ecuatorial. Pero no te dejes engañar por su apariencia hipnótica y su color verde intenso, porque detrás de esa belleza se esconden colmillos tan grandes como venenosos. El veneno de esta víbora peluda es catalogado como hemotóxico, lo que significa que contiene sustancias altamente peligrosas, que actúan directamente sobre las células sanguíneas y los tejidos corporales.